Oh, 2-0-1-7, que reyes a quien que pan, ponen la música, N-A-R-K-O Love and hate, todo ok, por aquí veis que no me fui, volví a la carga y en el mic ni me oléis Pazos, serpientes, la droga deja sin dientes, drogo de pendientes dan el palo pa' montar su tente No soy esclavo ni sirviente del Estado, vivo atado al trago y el banco es mi camposanto Debo estar payaso y todo capinta bien primo, vivo viendo que sonríen por fracasos del vecino Eso no sale por aquí hace ya tiempo, limando por los pelos para estuose para el tiempo Me queda una familia que importa que alguien divida, yo te lo juro que mis compis son mi puta vida Ey, ey, desde que yo empieza, deja el deporte por el parque y la cerveza Soñando con salir de aquí buscando el millón, mucho tiempo en el sillón de aquí de tu afición Corriendo riesgos, llevando ruina en el bolsillo, que se yo, la pica en tu autoestima y sacando brillo A mi polla, putas, tener paciencia, que estoy tramando un plan y mis pelotas pa' la ciencia Escribo esto con urgencia, me siento asivo, te orgulloso porque no escape del pozo vivo Amores, desamores, tumbas y flores, cuantos líos les tengo de todos los colores Y todo lo que tuve, lo cual que youtube, van poniendo cruces, no te cruzas con mi nube Ven, pasa, únete a mi mundo, gris, perla, la deja escapar, yo ya ansío contenerla Encino el codo con dos compis, ciego y coloquio, salgo del par torcido, como las torres que Hablar sin sentido, estoy comprometido pa' daros venganza, porque mi orgullo fue herido Lo quiero todo, en un trozo del puto pastel, codo con codo, contigo hermano al cien por cien Veremos quién está, cuando todo acabe Cerré mi corazón y me tragué la ya, estoy como estoy, yo no quiero saber nada de nadie No serás tú, el que me acompañe al baile, estoy como yo quiero, no busco tu aprobación Me importas lo mismo que me importa mi nación Estoy como estoy, yo no quiero saber nada de nadie, no serás tú, el que me acompaña el baile Estoy como yo quiero, no busco tu aprobación, me importas lo mismo que me importa mi nación ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!